¡Félix Verdejo! Bueno, vamos otra vez a la carga. Eso es así, eso es así. ¿Estás ready? Estamos ready, gracias a Dios. ¿Ya estás en peso? Estamos cerca ya del pesito. Ok, ¿cuánto es el peso? 1.35. 1.35. Sí. Ok, ¿y vas a pelear con? Tiquito Vázquez. Ok, ¿y esto va a ser en Madison? En el Madison Square Garden. ¿Cuándo? El 20 de abril, en dos sábados. En dos sábados. Ay, Dios mío. ¿Qué te ha hablado este muchacho? Es un buen oponente, fue campeón mundial. Una prueba muy buena para mi carrera y de ahí deslumbra mi carrera. Ok, de ahí entonces tienes una meta. Eso es así. Que es pelear con el dueño del crucero ese, del velero que está ahí. ¿Verdad? Sí, yo lo tengo aquí. Muy bien. Vasili Lomaqueto. Eso no es. Eso es este tipo. Digo, por lo menos ahí me suena. Ah, ucraniano. Ah, no, el del velero es ruso, ¿verdad? O sea, que no. Este, este, ¿por qué quieres llegar a él? Porque sería ya por un campeonato. Pues mira, sí, él es el que tiene como cuatro campeones. Hay diferentes organismos. Ah, ok. Y él tiene como cuatro organismos, que es el que está ahora mismo a cargo de la 135 es Vasili Lomachenko, es que hay que pelear con él todo el mundo. Ok, o sea, que ese es el duro. Ahora mismo sí. Si se da, si ganas esta pelea, que esperemos que sí, ¿cuándo te tocaría pelear contra él si es que te da la pelea? Que esperemos. Pues yo diría que más tarde, el 2020. El 2020. Sí. Y tienes que ganarle para convertirte en campeón. O sea, sí. Estamos trabajando para eso. No, no, estamos esperando por eso. Tú trabajalo, que nosotros lo esperamos. Esperamos, esperamos que tú tranquilo, tú haces tu dieta, ¿verdad? Nosotros comemos por ti y hacemos las cositas, pero vamos a estar llevándote todas las vibraciones positivas, todos los mensajes bonitos para que logres eso. Sobre todo esta primera pelea que tienes ahora, ¿verdad? ¿Cómo está tu récord? Mi récord es 24 y 1. ¿24 y 1? Y 16 nocaves. ¡16 nocaves! Así que el sábado 20 de abril, por Pay Per View, ahí la podrán ver, tenemos que ver a nuestro campeón boricua, a Félix Verdejo. ¿Tú sabes que yo siempre he pensado cuando ustedes se paran así, frente a frente? Primero la conferencia de prensa, ¿verdad? Como que los paran así y alguien, ¡eh, eh! Como que los empujan. ¿Eso es verdad o eso es como que...? Pues eso es un careo más o menos ahí... No, tengo que tener ganas de meterle un soplado. Cuando se ponen este, ¡ah, boricua, qué es esto! Hay veces que hablan y luego uno le da con ganas de cogerlo antes y... Cogerlo antes y acabarlo allí. Pero dicen, no, no, ¿verdad? Aguanta. Sí, hay que aguantar. Entonces, cuando los paran en el ring, que se están mirando ahí, ¿se dicen algo? Porque ya tienen la boquilla todavía. Sí, la tenemos. La tienen ya que dicen. ¿Qué pasa aquí? 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 ¿Se dicen algo? Sí, durante la pelea siempre hay jamagiones y se hablan. ¿Y peleando se dicen cosas? Sí, hay veces que dicen cosas. Siempre me he preguntado qué piensas cuando... Si estás aquí, vamos a hacer algo. Nosotros estamos, ¿verdad? Como que nos van a... Vamos a tirarnos a las pescosas del primer río. Estamos aquí. Entonces, ¿cuáles serían nuestros pensamientos? ¿Verdad? Estamos ahí así, ready. Y esto sería lo que pasaría. Este pantalón se me forma un culillón. Si me lo saco, se dará cuenta. ¿Qué ojos lindos tiene el reino? Ay, que no tengo un moco en la nariz. ¿Habré dejado grabando la novela el if? Total, ¿yo le gané a Juanma? Sea la madre de las dietas. Quiero un coque. Total, ¿hace frío? No sé, pero Verdejo tiene las tetillas para... Sea la madre de las dietas. Ayer llamaron por teléfono. ¿Hello? ¿Está feliz? No, está triste. ¿Eh? Yo creo que Verdejo es hijo de Yeye. Sí. Son idénticos. Y Adres Reymann tiene una lagaña que en el ojo me parece un conflit. Yo creo que sería algo así, ¿verdad que sí? Oye, te deseamos mucho éxito. Vamos a estar... Yo soy casi padrino tuyo, así que... Te deseo mucho éxito. En ese combate, todas las cosas positivas para el campeón puertorriqueño. Felipe Verdejo, el 20 va a ganar, ¿ok? Vamos allá. Pausamos y venimos con Men and the City.